Javier Sergiani arremete en contra de Tony Costa y Adamari López, sin embargo el esposito de la conductora le respondió con toda y esto se volvió algo completamente controversial. Quédate con nosotros el día de hoy aquí en tu espacio favorito Famous Close Up para que te enteres hasta del último detalle. Amigos, durante esta semana en el mundo del espectáculo vivimos demasiados desamores. Comenzamos la semana con la ruptura de Horacio Panceri y la mismísima Marimar Vega con una serie de controversias que ni te contamos. Después se le sumaron pues una de las parejas más afamadas en toda Latinoamérica de Michel Reinault y el mismísimo Danilo el ecuatoriano. Aquí pues también hubo un trío o un tercero en la relación y por supuesto nosotros ya no podíamos soportar pues un nuevo corazoncito roto en el mundo del espectáculo y es justamente cuando entra Javier Sergiani con un notición diciendo que Adamari López y el bailarín de tango Tony Acosta pues le habían también puesto fin a su matrimonio y estaban en una situación completamente complicada que hasta se habían separado. De hecho chequen este audio de Javier Sergiani para arrancar con todo. Todo el fin de semana se dejaron de seguir, nadie se dio cuenta. De hecho pues Javier Sergiani comienza diciendo que dentro de la relación entre Adamari López y Tony pues habían bastante disgustos, bastantes pleitos muy pero muy grandes al punto que Adamaris López echó al mismísimo Tony Acosta de su casa y pues ella mientras todo esto estaba sucediendo, lo único que hacía pues era arreglar su casa. Limpiando el closet en su live diciendo que hasta los muebles se los regalan no sé quién. Evidentemente luego de esto teníamos que escuchar otra de las declaraciones de Javier Sergiani donde él aseguraba que había visto a Tony Acosta viviendo en otro departamento en el fin de semana con la pequeña. Y él posteó Lisa en otro departamento que no era la casa de Adamari con la nena. Esto definitivamente causó un furor gigante en las redes sociales. Los seguidores de Adamari López comenzaron pero qué es lo que está pasando aquí y esto realmente será cierto y pues despertaron esa parte bastante fuerte y bastante enojada de Tony Acosta y se fue directamente la cuenta de Javier Sergiani a desmentirlo y a decirle que prácticamente estaba harto de todo lo que constantemente decía. De hecho esto fue lo que nos dijo Tony Acosta en el comentario que le dejó a Sergiani. No entiendo por qué inventan cosas así. Esto es 100% falso. Déjenos tranquilos por favor. Adamari no se ha pronunciado pues evidentemente si esto es una mentira pues ella ya estaría acostumbrada. Recordemos que ella pues trabaja en programas que cubren farándula, cubren chismes y esto es fan de cada día. Sin embargo la situación para Tony Acosta sería diferente y pues ella tiene su negocio ahí con esta marca de champú y lo único que ha hecho después de ese comentario es promoverla. Sin embargo el mismo día que salió esta noticia pues Tony Acosta realmente estaba tan alterado con todo con todo el chisme porque evidentemente estaban divulgando una información que presuntamente no era falsa y pues él colocó una fotografía con Adamari bailando y dice vamos cariño nos echamos unas risas te amo Adamari. Yo realmente no estaría tan convencida de que aquí no hayan disgustos entre ellos porque recordemos que la misma pareja de Michelle Rinaud y Danilo comenzó así. Empezaron rumores de que ellos ya no estaban juntos. Hicieron prácticamente el mismo modus operandi. Subieron una fotografía y como que hay si todo está bien y también enfrentar directamente a los medios quienes estaban hablando mal de su relación y justamente un mes después terminaron. ¿Será que le ponemos pues un cronómetro a la relación de Adamari López y el mismísimo Tony Acosta? Me encantaría saber cuánto tiempo le ponen ustedes. Los veo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.